Finalmente este día Pablo Gutiérrez regresó como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez luego de rendir protesta ante el Cabildo y tras su paso como presidente municipal interino. Fue este jueves en la 69ª sesión ordinaria de Cabildo cuando Pablo Gutiérrez regresó como secretario general tras fungir como encargado de despacho de la presidencia municipal del 9 de abril al 7 de julio, mientras la presidenta Anapati Peralta buscaba la reelección. Tras rendir protesta como nuevo secretario general, Pablo Gutiérrez se sumó a la presidencia municipal para asistir a las jornadas ciudadanas en el domo de la supermanzana 93 de Cancún, donde dio a conocer que seguirán atendiendo los asuntos pendientes. En sesión de Cabildo y a propuesta de la presidenta municipal retomo las funciones como secretario general, muy contento y agradecido con la presidenta municipal Anapati Peralta por esta oportunidad que me da para regresar a la secretaria general. Y bueno, por supuesto agradecido con la confianza que me brinda el Cabildo de Benito Juárez, todos los regidores, las regidoras, el síndico municipal. Y pues bueno, siempre comprometido, siempre con todas las ganas y el ánimo de sumar desde donde me toque estar, siempre en pro de nuestra ciudad, siempre en pro de nuestro municipio. Aquí crecí, aquí nacieron mis hijos, entonces el compromiso es de corazón con Benito Juárez y muy contento de poder retomar las funciones como secretario general a partir del día de hoy, después de la sesión de Cabildo. Asimismo comentó que continuará los diálogos y mesas de trabajo con los grupos de los denominados bikers para poder llegar a un acuerdo y trabajar de manera conjunta para regularizar las rodadas. Todas y todos ya hemos llevado a cabo mesas de trabajo con algunos grupos, no te puedo decir que con todos, pero sí con algunos grupos, por otros temas, por el tema de las rutas, de las rodadas, pero estaremos dándole seguimiento a ese tema, por lo que entiendo lo primordial es atender la situación que sucedió el día de ayer y eventualmente este tema llevará al otro. Entonces, te repito, siempre dispuestos y con todo el ánimo de trabajar junto con todas y todos los grupos. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivisión Juelpool.